Si tuvieras que ir a España en busca de los más choni, ¿dónde irías? Moda, gastronomía, actividades al aire libre, doble fila, cultura... ¡Bane! ¡Bájame el tabaco! Aparcar en Gabonal es más fácil que aparcar en el centro de Burgos o en el barrio de G3. Si adoras la comodidad y el confort, este es tu sitio. Este barrio nunca dejará de sorprenderme. ¿Una ración de titos? Ah, el Calimbocho. ¿Canis y chonis de Gamonal? No. Canis y chonis del mundo, vuestro lugar es Gamonal.